Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport. Tenemos vídeo hoy de la carrera que disputé ayer en la Manufacturer Series, pero antes de eso, mencionaros simplemente esta actualización que han entrado hoy mismo, la 1.44. Ya os dije el otro día que en el caso de que esta actualización tuviese algún cambio importante, algo que destacar, haría un vídeo exclusivamente de esta actualización. Pero bueno, como no tiene nada que destacar, pues os lo comento así un poquito por encima. En el que simplemente han arreglado un problema con idiomas. El idioma concretamente tailandés, que dice que no se mostraba correctamente la versión asiática. Bueno, pues simplemente es lo que han arreglado y luego dicen lo de otras mejoras y ajustes, que será pues bueno, algún desajuste que pueda haber en el juego después de la anterior actualización, de la 1.43. Por lo tanto, actualización pequeña que simplemente soluciona un par de errores leves. Así que nada más que comentar, vamos a la carrera. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos allá, venga. Salimos sextos al final. Me quitaron ahí la quinta plaza en el ultimísimo momento. Una pena ahí. Podríamos haber salido un poquito más adelante. Incluso yo fallé en la... En mi vuelta, en mi última vuelta ya con el depósito vacío. O casi vacío. Podríamos haber mejorado tres, cuatro décimas. Podríamos haber llegado a salir incluso tercero. Pero bueno, sale en pole Luisazo, que es suscriptor. Así que a ver si tiene suerte. A ver si no le meten el coche a lo loco en la primera curva. Y luego el Porsche no es que tenga demasiada velocidad punta. Así que a ver si consigue aguantar esa plaza. Y ahí estamos, sextos. 1.25.7. Tenemos que haber mejorado un poquito ese tiempo, pero bueno. Bueno, salimos en la curva, en la última curva. Vamos a quedar bastante lejos de la primera curva. Va a haber mucha recta para que me coja el rufo al de atrás. Conmigo, traguito de agua. Que me está trayendo buena suerte este traguito de agua antes de empezar. Vamos. Me parece que se acerque mucho al de atrás. Los delantes se están frenando bastante. Se están poniendo todos ahí en paralelo. Y eso lo está aprovechando Luisazo que... Mira dónde está ya. Se ha escapao muchísimo. Vamos, Luisazo, va. Aguanta ahí. No me gusta nada el lag que lleva este que tengo delante. Vaya lag que lleva, tío. No me jodas, tío. Ahora, le ha metido el coche al francés. Guau. Vale, vale, lo conseguimos dejar detrás. Es que es muy difícil correr así porque no sabes exactamente dónde está y a veces crees que te vas a chocar. Realmente no está ahí. Metes una frenada de más. Vaya cagada de curva que acabo de hacer. Vamos. Vamos, calma, calma, va. Madre mía. Me ha parecido que le han pegado un leñazo al del lag, eh. Lo he visto ahí por el radar que ha salido disparado. Ya digo, es que es muy difícil correr contra alguien que va dando esos saltitos así por la pista porque... Por lo menos te lo esperas. Vamos, 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 vamos. Que va, que va. Vale, va. Tercera vuelta. El segundo y el tercero están ahí. Luisazo está muy lejos ya. Creo que la carrera va a ser suya. Casi definitivo. Nada, va bien el francés, eh. Va muy seguro sobre la pista. No le veo cometer errores. Y bueno, no va a haber que parar, eh. Aquí no vamos a poder hacer nada con la estrategia. Seguramente ahí podríamos ganarle algo al francés. Llevamos aquí todo el tiempo a rebufo. Pero es caro en el sprint, no va a haber que parar. Aguanta bien de combustibles neumáticos, así que... Y que esta combinación la verdad que me gusta mucho. Esta de... Esta variante de Lago Maggiore y Grupo 4. Me parece bastante divertida. Me parece bastante apropiada. Está bien, me gusta, me gusta. Con el Porsche en la zona de curvas voy muy bien, pero me falta velocidad. Pero bueno, no hay disculpa que Luisazo va con un Porsche y mira, ha marcado pole y ahí está. Muy avanzado. Vamos, venga, ahora, ahora, ahora. Buah, casi se le va el coche al francés. Venga. Venga. ¡Qué va, qué va! Va a costar esto, eh. Ahora estamos muy cerca, venga. Así que no hay nada, nada, nada de rebufo. Muy, muy, muy poco. Casi inapreciable. Bueno. Seguimos quintos, mucha distancia sobre el sexto. De momento una posición ganada. Está bien. Esta es. Esta es. No, tío. No puedo, que va, que va. Bueno, el segundo y el tercero están ahí, eh. Ojo que si entran en batalla... Podemos llegar. No, 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 no. 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 Me ha abierto muy pronto. A ver, el francés tira rápido. La verdad que va bien, va rápido. Yo creo que a los delante podemos acabar llegando. No, 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 no. Mal, 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 mal. Mal. Exceso de ansia ahí. Hay que intentarlo, pero... Pero le he tirado el coche desde muy atrás, no, no. Mal, mal, muy mal ahí. Tengo que engancharme como sea. Que si se me escapa ya... No lo voy a poder hacer. Esa trayectoria que hacen las curvas. El francés parece que le recortó en curva, pero luego sale muy rápido. La verdad que lo está haciendo bien. Ojo el segundo y el tercero, eh. Ojo en paralelo. Si llega el francés, va a tener que frenarse con ellos también. De nada, vamos. De nada, vamos. De nada, vamos. Vamos, bien, bien. Vaya pelea que llevan los dos adelante. El francés ya les ha cogido, eh. Es que va muy fuerte. Lleva toda la carrera yendo bastante fuerte. Puede que lo más inteligente hubiese sido no entretenerle. No meterle el coche y a ver esto detrás de él hasta coger a estos dos. Pero bueno, estamos aquí ya, va. Creo que va a ser más fácil ganar la cuarta posición al inglés que ganárselo al francés. Así que a por ahí vengo. No meterle el coche. Madre mía la cerrada, tú. La cerrada en la entrada de la curva y la cerrada a la salida. Madre mía. Venga, se puede, se puede. Si es que están ahí también el segundo y el tercero. Qué mala hora. Guay, y se une a la fiesta del sexto también. Vamos. Esta sí. Eso es. Espérate. Bien, vamos, vamos, aguantamos. Espérate que los de adelante... Cuidado, eh. Espérate que no vaya a haber un golpe en la última curva. Nada. Nada. Nada, han hecho bien la curva. Yo me he ido un poquito largo. Bueno, cuarto puesto. Bien. Bien, bien, oye. Bien, bien. Buena carrera. Me lo he pasado súper bien, la verdad. Me he divertido muchísimo. Me he divertido muchísimo. Y al final, pues, lo que decía. Ganarle la cuarta posición, cuando el que estaba cuarto era el francés, es que no encontraba la manera. Pero al inglés, no sería cuestión de neumáticos o qué, pero lo estaba viendo mucho más inseguro. Y, bueno, pues, dos puestos que hemos adelantado. Una carrera difícil, muy difícil de adelantar. Y, oye, mira, enhorabuena, Luisazo, que al final se ha aprovechado de todas estas peleas. Muy cerca, eh. Hemos quedado ahí a siete décimas del tercero y a ocho del segundo. Así que, bueno, nada. Muy buena carrera, la verdad que... Contento, contento. Sin haber cometido errores. Bien, ha estado bien. Pero, sobre todo, me lo he pasado genial, la verdad. Ahí está. Cuarto puesto. Bueno, pues, el traguito de agua. Me voy a pegar otro. Y seguimos, eh. Gran Turismo, déjame el casco y el mono puesto para correr la manufacturer, por favor. ¿Por qué me pones ese genérico? 920 puntitos, cuarto puesto. Y ahora mismo voy a felicitar, por supuesto, la victoria de Luisazo. Que, nada, pues, mira, se ha marcado una pedazo de pole. Y ha aguantado la primera posición. Ha aprovechado esas peleas. Así que, a felicitarlo. Y, nada, gente, espero que os haya gustado la carrera. Que os lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo. Y ya sabéis, suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.